Arrancamos con más información, vamos al cuadro millonario, el club es por ML que ha estado entrenando todos estos días de manera totalmente normal. Pedro Quiñones ha dado declaraciones a la prensa mencionando el deseo de todo el grupo de llegar a una final y enfrentarse frente a Barcelona. Escuchamos más declaraciones del jugador. Hay que estar con las filas bien puestas para el partido del día de mañana. Yo creo que muchos por ahí nos dan por muertos, pero bueno, yo creo que nosotros mismos sabemos que con el trabajo, con el esfuerzo, el sacrificio que el equipo sigue haciendo, yo creo que se van a conseguir cosas importantes. ¿Qué balance hacen, Pedro? ¿Cómo ven los números? ¿Cómo lo analizan? Y por ahí difícil, porque por ahí el puntero nos lleva a cinco puntos de ventaja, pero igual nosotros no hemos perdido las esperanzas. Seguimos con esa ilusión de poder llegar a instancias finales, al objetivo principal que es jugar la final y conseguir el campeonato. Ya pasó, ahora toca pensar en el partido que es acá de local, sabemos que por ahí estar local es una ventaja, pero bueno, pensar que tenemos que hacer las cosas bien y encaminarnos para seguir en esa pelea que todos anhelamos. ¿Te sientes ya el titular del Emelec? Por ahora sí, con el trabajo que he venido realizando me siento titular, estoy seguro del trabajo que he venido haciendo. Y bueno, no precisamente llegar a qué arma hay, hay que trabajar mucho más para mantener ese puesto que es muy difícil de hacerlo. ¿Qué es lo que más le ha faltado, Crick? Y por ahí, yo pienso que por ahí la confianza poco a poco, ¿no? Porque saber que han venido partidos complicados y que no se ha ganado por ahí, los ánimos a veces te pesan un poquito, pero lo importante es levantarse de todas estas adversidades que el fútbol nos está dando día a día, ¿no? El libreto dice que hay que ganarle al Manta, ¿no? ¿Cómo hacerlo acá en el Estapuel? El libreto dice que hay que ganarle a Manta, pero ¿cómo hacerlo acá en el Estapuel? Y sí, seguro, nosotros, como te digo, siempre decimos que para nosotros cada partido es una final, creo que la gente está cansada por ahí de escucharlo, pero nosotros confiamos en el trabajo que hacemos día a día, confiamos en nosotros. Y ganarlo con paciencia, jugar como en fútbol, estar concentrado en los 95 minutos y saber que el gol va a llegar en el partido, ¿no? Y ganarlo con paciencia, jugar como en fútbol, estar concentrado en los 95 minutos y saber que el gol va a llegar en el partido.